El problema es que somos tres o cuatro o cinco morenas, ¿no? El día que seamos una sola fuerza y marchemos como una sola impenetrable unidad, ese día vamos a ganar todo. Es que aquí el problema es que si yo soy morenista ya quiero hacer mi propio grupo. Y luego sale el diputado suplente también queriendo hacer su propio grupo, ¿no? Y diciéndole al diputado titular que por él ganó. Y empieza a hacerse toda una tribu donde cada quien representa, yo creo que, a él solo. Afortunadamente todavía la fuerza de Andrés Manuel alcanza para que medio se acomoden las cosas. Pero pues es una fuerza que deberíamos estar aprovechando lejos de estar utilizándola solo para sobrevivir. Yo creo que aquí está más intenso, ¿eh? Yo creo que aquí está más intensa esa división. Y bueno, pues ya lo vimos, ¿no? En la integración del consejo, ya lo vimos en todo. Hay una parte que si andan ahí echándole muchas ganas haciendo tierra, haciendo piso. Y bueno, qué bueno por ellos, ojalá y puedan algo lograr. Pero se requiere de más manos, de más mentes, de más corazones. Pues hay tres liderazgos muy marcados que jalan cada quien por su mano. Tenemos que llevar a la mesa lo que realmente quiere la ciudadanía, lo que realmente quiere la militancia. Esos morenistas de a pie que sí luchan todos los días por que Morena siga vivo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!